En el estadio continúa la Copa Perú 2022, ahora en etapa departamental. ¿Quién vino a Tocache a enfrentarse con Juventud La Palma? Nada más y nada menos que la Unas. Llegamos al estadio para alentar también a nuestro representante de nuestra provincia, de nuestra región. Llegamos al estadio para alentar también a nuestro representante de nuestra provincia, de nuestra ciudad de Tocache. Y el día de hoy se está viviendo una fiesta deportiva. Miren ahí la gente que ha llegado el día de hoy, pues se está enfrentando la Unas contra Juventud La Palma de Tananta, representando a Tocache, la Unas por supuesto, representando a la ciudad de Tingo María. Y miren la cantidad de gente que se ha dado cita el día de hoy en nuestro estadio. La algarabía y la fiesta deportiva ha empezado. Y nos encontramos acá con una amiga. Amiguita, ¿cómo estás? Haciendo barra tu equipo. Aquí, haciendo barra nuestro equipo de Tananta. ¿Cómo crees el score? ¿Cuánto das? Yo creo que 2 a 0, ¿ah? 2 a 0 para Juventud La Palma. Quiero verte entonces gritar los goles, ¿ya? Sí, sí, ya estamos acá ya full pilas gritando, con todo. Vamos a seguir entonces viendo a quiénes más encontramos por acá. ¡Vamos Juventud La Palma! ¡Vamos! ¡Esto, para el piso todo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Así estuvo el estadio, repleto de gente, repleto de hinchas que apoyan a su equipo, que nos representa en esta etapa importante de la Copa Perú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Partimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!